Estamos en un nuevo video, ya son las, vamos a ver, 10 y 9 minutos. A mí ya me está entrando el sueño, a Juan también, pero vean, Dylan no tiene sueño, quién sabe por qué, y hoy no he dormido mucho, vean cómo está haciendo, ve, miren, toda la noche se pasa jugándose los pies, a veces nosotros pues ya tenemos mucho sueño con Juan, pero si él no se duerme, entonces nosotros tampoco nos dormimos, porque ahí nos está arañando la cara, y como si pueden ver, Dylan se queda ahí medio, yo me quedo aquí, y Juan se queda ahí, él está tapado ahí, ve. Entonces, este, no, no dormimos luego, yo pensé que, y como muchas personas dicen, verdad, yo no sé, hasta ahorita estoy experimentando, que cuando cumple sus tres meses, sus cuatro, sus cinco, pues ya es un poquito más tranquilo, que ya se duerme un poquito más, pero yo miro que es lo contrario, porque ahorita pues Dylan hace más cosas. Miren, ahorita jalándose los pies, sus calcetines pues están un poquito flojitos, porque ya todos los calcetines pues yo los he lavado, y como no hay mucho sol, por la temporada de lluvia, pues cuesta que se sequen, pero ya le tenemos que ir a comprar más casas. Miren cómo se vive, así me paso yo, con Juan toda la noche, y hasta cuando él entra al sueño. Pero de aquí saber hasta cuándo, porque si ustedes lo pueden ver, está bien activo. Hola, mi amor, papi, 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 Dylan, salude. Hola, diga papi, hola, vean este suéter, ya le está quedando bien, bien. Ahí está mi gordo, ve. Dicen las personas, ¿por qué le digo gordo? Porque yo, porque como él es, él es así pues, un poquito flaquito, pues yo le digo gordito. Entonces, si está gordito, entonces le voy a decir flaquito. Bueno, a mí me encanta decirle de todas maneras. Ahí está Juan, ahí está acostado también, solo que no se quiere mostrar. Ahí está. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, ay, cómo cuesta! Es que este patajito es bien complicado, en serio. ¡Ay, cómo no me quedo nada más! Con uno, papi, con uno. Ya no. Porque vean, yo le quiero poner esto y él no se deja. ¡Ay, no, pues! ¡Uy! Ahí está mi angelito. ¡Ay, vamos a parar! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cómo cuesta con este hombrecito! ¡Ay! Ahí está. Bueno, a mi hijo ya lo cambié. ¡Ay, no me dejan el pelo, amorcito! Aquí está mi hijo. Y así es como nosotros, pues. Nos pasamos jugando. Jugando, jugando. Esto es lo que mi hermana le regaló. Ahorita sí ya quedó. ¡Ay! Esta cosa puya. Ahorita sí ya quedó. ¿Cómo les podría decir? Su ropita puesta. Por acá tengo más. Porque él, no sé, ¿verdad? Bueno, para las mamás. Que ya tienen experiencia. A mí me gustaría saber por qué a veces. Bueno, eso es lo que le pasa a mi bebé. Que como empieza a babear mucho. Se le sale mucho así la baba. Y se empieza a caer. Entonces ya se moja aquí. Yo le pongo un babero para que no se le moje su ropa, ¿verdad? Porque si no, lo tengo que estar cambiando cada rata. Porque como aquí es frío. Y a veces le da hipo por lo mojado. Bueno, entonces, este, si ustedes saben. Si ustedes saben algo, ¿verdad? Que se pueda, este, hacer. Para, para que él ya no, ya no. Miren, ahorita ya estaba babeando. ¿Tres, miren? Ya lo estaba mojando un poquito más. Para que él deje de babear. Como dicen algunos que, bueno, yo estoy buscando en internet. Pero que uno le ponga un, ¿cómo le llaman esto? A un, esa cosita que dejaron los bebés. Se me olvida el nombre. Un bab, un babero, no creo que sea. Así para que ellos lo, lo estén chupando así para adentro. Para que ellos aprendan a jalar así, a tragar, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría estar tal vez ahí. Algo más. Yo le compré uno, pero a la hora que yo se lo metí, no le gusta. Entonces, ya no se lo di. Y, este, eso es lo que yo quería saber, ¿por qué será? Ay, cómo se me cae el pelo. Y es que ya me estoy echando romero. Se me cae, se me cae poquito ahorita. Y vean aquí de este lado, pues ya me están haciendo pelo otra vez. Entonces, ahí está. Aquí tengo a... Mi tesorito. Ay, mi tesorito. Ya estaba viendo otra vez, papi. Y, bueno, amigos, así es como nosotros nos pasamos aquí. Así, jugando. Jugando con él. Vean, papi. Yo le compré estos chinchines, ¿verdad? Porque a él le gusta. Agárame, mi amor. Ahí está, pues. Ágame, así. Ahí está. Y ese es un molde del hombre para que lo muerdan. ¿Sí ve? Así. Duro. Ahí está, pues. Ahí está. Espérame. Voy a salir otra vez, pago. No, mi amor. Ahí está. Por el momento no le he comprado todavía muchos juguetes, pero... Ya yo veo que él ya se está, pues, fijando bastante en eso. Ya le está comenzando a gustar y... Y se siente bien bonito. Ahí. Algunas personas dicen que no lo paren. Yo no lo quiero parar, pero a veces él se pone a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Entonces, yo lo que hago con él es que me lo pongo así, miren, pues. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Ahí. Yo me lo pongo, ¿ves? Así un ratito, pero él brinca mucho. Vean cómo hace, ¿ves? Vean nada más cómo hace. Empieza a brincar y a brincar. ¿Qué, papi? ¿Qué, mi amor? Ahí. A veces me lo acuesto así. Acuéstese, papi. Acuéstese, papi. Acuéstese. Miren, no quiere, ya vieron. Él se quiere levantar. Ahí. Ay, mi chichita, me duele. Me duele, papi. Y ahorita no está nadie aquí conmigo porque, como ella, pues, su trabajo, pues, ya terminó ahorita. Ella se va a dormir tranquila. Ya mañana, cuando nos levantamos, pues, ella lo viene a cuidar. ¿Ve a parar? ¿Ve a parar? Ahí, 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 ahí. Hola, diga a la cámara. Hola, diga. Hola, ¿cómo están todos? Me viene el día de ayer pataleando. No me duermo. Voy a decir. Vean. Y ahorita, yo no sé por qué, pero vieran que cómo se acuesta. Cómo se acuesta así en... Así. En la cama, cuando lo tenemos así, vean. Cuando lo tenemos así, él empieza a dar vueltas. Como que ya está comenzando a jugar más. Y así es como pasamos con Dilan. Ven. Pasamos con Dilan las noches que no se duelen. Ven. Y por eso nos están cediendo muchas ojeras. Porque este patajito, vean, como que fuera el día. Este, ven, ¿no es tu papi? ¿Dónde está tu papi? Hola. ¿Vean a tu papi? Hola. Ahí está. Ahí está, Juan, detrás de cama. Aquí estoy. Mirándose duerme. Y se le cae el pantalón. Ay. Y así es como pasamos con Dilan. Aquí, jugando. Ahí está, vean. Ya le subí ese pantalón porque le queda un poquito flojo. Pero por el motivo que les digo, la verdad que como está lloviendo, la ropa está costando que se seque. Más como aquí es frío, pues cuesta un poquito más. Pero, poquito a poquito se va a ir secando. Y bueno, amigos. Este era un video que yo quería compartir. Creo que, al igual, así como yo, pues hay muchas mamás que mi mamá, pues también así pasó con nosotros. Nosotros, pues, nos la hacíamos desvelar. Creo que todas, ¿verdad? Todas. Y, bueno, así es como nosotros pasamos aquí el tiempo con Dilan. Hasta que él le dé sueños. Si él le da sueños a las doce, a esa hora nos dormimos. Si le da aquí a las dos de la mañana, a esa hora. Y una cosa, aquí adentro no hay frío, afuera sí. Por eso yo ahorita la digan, pues, no le tengo gorro puesto. Y sus cuentecitos para las manitas, pues, a él no le gusta. Se lo quita. Por eso la tengo así de bien a llegar. Bueno, amigos, entonces vamos a cortar el video porque ya llegamos a finalizar. Voy a cortar, papi, que usted va a cortar ahorita. Ahí está, pues. Ahí está, ¿ve? Adiós, diga, papi. Adiós, diga. ¿Ya es fe? Adiós. Adiós, diga, papi. Por favor. Adiós. 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 Adiós.